¡German! ¡Atención! Iniciando protocolos de guerra de emergencia. ¡No sea a nosotros! ¡Eh! ¡A todos los recrochos! ¡Vuelvan a su celda! ¡Repito! ¡Vuelvan a su celda! ¡Por último aviso! Deberíais poner algo más de huida en vuestro plan de huida. ¡Mierda! ¡Han entrado en la armería! ¿Eso es grave? ¡Suena grave! Significa que algunos presos van armados con lanzamisiles. Sí, es grave. Voy a ellos. ¡Puesos! ¡Repito! ¡Vamos a su celda! ¡Cojan arma y salgan de la isla! Chicos, si volvéis a las celdas y os comportáis, podemos olvidarnos de todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién pensó que era buena idea tener misiles en una cárcel? ¿Me reciben? Soy el sargento Hanson. ¿Alguien en este canal? Aquí la Capitana Guatanave. ¿Dónde está? Acceso eléctrico azotea junto al bloque D. Intentando restablecer la electricidad. ¿Es la del helicóptero? Afirmativo. ¿Qué ha pasado? Ni idea. Primero se fue la luz y después todo se fue al infierno. Aguante. ¡Aguante! ¡Le sacaremos de ahí enseguida! ¡Aguante! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 Vale, vas voy. ¡Eh, hay que ir! ¡Sálganme de ahí! ¡Esto es lo que nos va vaciando! ¡Qué pasa! ¡Tienes miedo! ¡Ahora sabes qué se siente! ¡Ayuda, Arkane! ¡Me ocuparé de restablecer la energía! Vale. ¡Eh, Arkane! ¡Sálganme! ¡Esto es lo que estaba deseando! ¡No! ¡Tienes miedo! ¡Ahora sabes qué se siente! ¡Ese arrastró uno de tus puestas! ¡Esto es lo que ya no! ¡He de pararles los pies! ¡Quieto! ¡Atención! ¡Cuidado con el dron! ¡Cuidado! ¿Podría esto ser peor? Siempre puede ir a peor. ¡A todo el personal! ¡El bloque A ha caído! ¡Sálganme de ahí! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¿Cómo te has quedado? Buen trabajo. Ya quedan pocos. Solo un par más. ¡Están robando un helicóptero! ¡Ah! 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 ¡El carnet y la documentación! Vale, parece que las cosas están bajo control. ¿Pero la balsa no estaba asegurada? Y lo estaba. ¡Vamos! Quizá no esté tan mal como parece. Viva el optimismo Pero cuando las cosas Parecen ir mal Suelen ir a peor ¡Cuidado! ¡Yuri! ¡Me resbalo! ¡Espera! ¿Estás bien? Sí Bienvenidos a la fiesta A tiempo para los juegos artificiales Tenemos la condicional, tío ¿Electro? ¿Por qué está dejando salir a todo el mundo? Iré a la sala de control Para ver cómo está la situación Vale Iré a unirme a la fiesta Por favor, que todo el mundo vuelva a su celda Y cierre la puerta tras de sí ¿Vale? ¿Por fin? ¡Vamos! ¡Lo venceremos! ¡Vení a Jason! ¡Lo tengo! ¡Ahí va! Tendría que haber grabado esto ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ahí va! Detectada su vida de tensión inesperada. Se requiere equipo de respuesta. Oye, ¿cómo vas? ¿Yo? Estoy atrapado en una cárcel con todos los delincuentes que hemos... Demasiado bueno para ser cierto. ¡Escorpión! ¿Puedes esperar un momento? Estaba en plena llamada y eran negocios. Te he perdido hace un momento. ¿Todo bien? No del todo. Electro, Rino y ahora Escorpión andan sueltos. ¿Qué pasa en el resto de la cárcel? Ya casi tengo activadas las cámaras. Te lo diré pronto. Vale, seguiré buscando a ella. ¡La ciudad nos va a ser jefe! ¡Venga, a volar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo siento, tengo presa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La fiesta se acabó! ¡Electro, basta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta mi traje nuevo? ¡Deslumbrante! ¿De dónde has salido? Un diseño exclusivo. Un diseño exclusivo. Recordad, ha dicho que no lo matéis. Buena idea. La verdad es que no tenemos que hacer esto si no queréis. Desde luego que queremos. ¡No! 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 Doctor Octavius... Primer y último aviso. ¡Ah! 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 Quintate de en medio. Tenéis trabajo que hacer. Al acabar, habréis saldado las deudas. ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Ah!